Muy buenas, bienvenidos de un día más a mi canal, soy Oscar de SC, os dejo por aquí mi Instagram y como ya habéis visto el título, pues ya sabéis más o menos de qué va el vídeo, así que voy a pedir una cifra de likes. Nunca he hecho esto, pero hoy lo voy a pedir porque me siento... Yo confío en vosotros, creo que me lo podéis dar, y si llegamos a esa cifra de likes, pues subiré otro pack de Adobe Lightroom y un pack también de presets Lutz de Adobe Premiere, así que darle caña, llegamos a los 100 likes y los subo en muy poco tiempo porque ya los tengo preparados y todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba, si veo que hay apoyo muy bestia en el vídeo pues subiré los dos packs que me restan, que es el de Adobe Premiere y el de Adobe Lightroom otro, así que nada, ahora sí, seguimos con el vídeo. Y el vídeo de hoy es cortito, es un regalito para vosotros porque esta semana he estado bastante mal de la garganta y no he podido salir a grabar ni nada, es el primer día que tengo un poquito de voz para grabar, no sé si se me apreciará el tono un poco de voz así, un poco raro, pero bueno, no os quería dejar sin vídeo, no os quería dejar sin nada, así que esto lo tenía preparado ya. Hoy os traigo un pack de presets, son 5 presets que os regalo de manera gratuita para todos vosotros ya que es un buen recurso para que veáis cómo editar las fotografías, para que lo uséis en vuestras fotos para que chafardéis el retoque, etc. Es un recurso que está muy bien y lo tenéis en el enlace abajo en la descripción para descargarlo, ya os digo, de manera totalmente gratuita. Antes de nada, tengo preparados más packs de presets, también Lutz de Adobe Premiere y cosillas que son interesantes para este mes. Así que ya sabéis, reventad este vídeo a likes, comentadlo, pasadlo a vuestros amigos fotógrafos que necesiten presets o quieran chafardear o estén aprendiendo o lo que sea pues se lo podéis pasar para que se descarguen estos presets de forma, ya digo, gratuita y comentad abajo que tenéis ganas de ver los siguientes contenidos porque ya tengo cositas preparadas también para la semana que viene ya que esta semana el vídeo este es un poco light, es solo este recurso así y tal pues traeré dos vídeos la semana que viene, colgaré jueves y domingo para que veáis que el Oscar se ha recuperado de su pequeño resfriado y nada, poco más que contaros si quiero compartir una buena noticia que me llegó a ayer la quiero compartir con vosotros porque también sois parte de ello a ver si la voz me deja tuve mi primera venta en stock y esto ya lo detallaré más en otro vídeo contando un poco cómo va la experiencia en la fotografía de stock cómo me va evolucionando y todo eso, pero ya está simplemente me alegré mucho porque me llegó la primera venta en fotografía de stock de una mini sesión súper improvisada que hice con Iraida que ya os digo, ya lo contaré todo en otro vídeo y solo quería compartir la noticia con vosotros y lo dicho, tenéis los presets abajo en la descripción descarga directa, gratuita ya me diréis qué os parecen en los comentarios reventad el vídeo a like si llegamos a 100 likes subiré muy rápido si no la semana que viene la siguiente el siguiente pack de presets para Lightroom y para Adobe Premiere para que editéis vuestros vídeos y vuestras fotos de una manera que dices y ahora sí que sí me despido porque mi voz no da para mucho más espero que disfrutéis de estos presets y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno, si aún estás por aquí por aquí te dejo unos vídeos anteriores para que no te vayas del canal pillín o pillina y aquí el botón para que te suscribas que hay mucho travieso o traviesilla que ve los vídeos no se suscribe y eso pues no puede ser así que... ¡Chau!